El francés. El francés. El francés. El francés. Anulaban todos los perros culiados. Están ahí, fotos de miedo. La política de culiados. ¡Bravo! ¡No te lo hubo! 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 ¡Vamos! 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 Bajo en la costa los bancos, de los perros, la gente se aleja. El centro es solo un desierto, tal paraíso se fue. El centro es solo un desierto, tal paraíso. 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 El centro es solo un desierto, tal paraíso.